Hola humanos, mi nombre es Wilson Paulino y realmente no hay ni que decirlo, pero lo voy a decir como quiera. Estamos encerrados. Algunos durante todo el día, algunos durante la gran parte del día, pero estamos encerrados. Y cuando comenzó todo esto, yo subí una historia en Instagram que tenía la palabra cuarentena y una persona decidió escribirme para decirme que no utilice la palabra cuarentena, que la estoy utilizando mal porque la cuarentena se supone que son 40 días y no sé qué, y que si no son 40 días no hay cuarentena. Y en ese momento yo estaba tan aturdido con todo este tema que lo único que se me ocurrió es responderle, fue ok. Pero ahora que tengo un poquito más de energía y ganas de conversar, quisiera dejarles saber a ese hermoso ser humano que como me dijo uno de mis profesores favoritos de todos los tiempos de la universidad, el hombre no es del lenguaje, el lenguaje es del hombre. Lo que quiere decir que si a todo el mundo le da la gana de utilizar una palabra de una manera diferente a la que fue creada, la palabra cambia. Y eso mismo pasó con la palabra cuarentena. Que proviene de la palabra cuarentena, que significa 40 días, eso es cierto. Y la palabra se utilizaba mucho durante el siglo XIV y XV para denotar el tiempo que debían durar las embarcaciones aisladas con la tripulación y los pasajeros adentro durante la epidemia de la peste negra. Sin embargo, ahora mismo la palabra cuarentena se puede usar indistintamente de la palabra cordón sanitario y denota una barrera creada ya sea física o de tiempo para limitar la expansión de una enfermedad. Pero ¿ustedes saben qué? Este video no tiene nada que ver con el lenguaje. Este video lo hice con la idea de dejarles saber cómo me siento durante este hermoso tiempo de cuarentena. Hace unos días yo estaba soberanamente jodido, no sabía qué hacer, tenía mucha ansiedad, no podía dormir a tiempo y no tenía energía ni ganas de hacer absolutamente nada. Después mejoré y ahora estoy jodido de nuevo. En el momento en el que yo mejoré, lo primero que me funcionó fue hablarlo con alguien, dejarle saber a alguien que yo estaba completamente jodido y que no sabía qué hacer. Eso me ayudó porque, no sorpresivamente, la persona a la que le conté me dijo que estaba en la misma situación. Y conectamos un poquito en ese sentido. Y hablándolo con él me di cuenta de que estaba jodido porque yo no tenía una rutina que seguir. Y como no tenía esa rutina, el sueño no se me conectaba con nada y estaba durmiendo las horas. Y seguía el círculo vicioso porque como no dormía bien, no tenía ganas de hacer nada y continuaba el ciclo. Entonces lo comencé a arreglar por partes. Conociendo mi cuerpo y sabiendo que yo no me controlo el sueño de manera muy rápida, me olvidé de eso. Lo primero que hice fue concentrarme en la ansiedad. Aceptar y entender que lo que está pasando es una cosa que no había pasado antes en un tiempo moderno, al menos, en el que estamos viviendo ahora. Que no hay un protocolo individual, mental, así que simplemente tengo que buscar lo que me ayuda y seguirlo. Asimismo, yo analicé y me di cuenta de que si yo estoy tomando todas las decisiones que puedo para cuidarme dentro del contexto en el que estoy, o sea, ahora mismo aquí en mi casa y a veces cuando salgo, ya yo no tenía más nada de qué preocuparme. Por eso mismo, yo dejé de preguntar y de investigar los números de muertos, de casos nuevos y de personas recuperadas todo el día, todos los días, porque yo no iba a hacer nada con esa información. Lo único que iba a hacer era desesperarme un poco más. Me concentré totalmente en mí. Y entonces comencé a armar una rutina. Y no estoy hablando de algo muy profesional, muy formal o muy especial. De hecho, ni siquiera estoy hablando de algo de horarios. Como no tengo horario de sueño, no voy a tener horario para hacer nada. Entonces mi rutina es en base a metas. Una de esas metas es avanzar un guión de este canal. Ya sea abriendo un archivo en el que yo esté escribiendo un guión completo, o abrir las notas de mi celular y escribir una idea, avanzar una palabra, un párrafo, un texto completo y el guión completo terminado, lo que sea que me ayude a avanzar cada día. Pero tengo que hacerlo una vez al día, sin martirizarme si no lo hago. Otra meta es escuchar un poco de un audiolibro. Pueden ser dos minutos, pueden ser cuarenta minutos, lo que sea. Yo prefiero audiolibros. Si usted prefiere leerlos, una palabra, una página, un párrafo, lo que sea, basta. En aquel momento una de mis metas era hacer masa madre. Eso es como levadura viva para hacer pan. Y como les había dicho al principio del video, ya yo no estoy bien. Entonces yo dejé morir la masa madre. Porque eso hay que alimentarlo todos los días. Eso es como un tamagotchi. Lo único que tú no puedes jugar con él, tú simplemente lo alimentas todos los días. Como me estaba consumiendo tanta harina, yo no estaba haciendo pan diario. Yo en realidad me cansé un poco y dejé de hacerlo. Sin embargo, si usted quiere investigar en YouTube cómo hacer masa madre y hornear pan, dele para allá. Ya yo lo intenté, ya yo lo sé hacer y ya lo dejé ahí. Y de hecho, poco a poco eso se fue convirtiendo en mi rutina. Me levantaba, alimentaba mi masa madre, paseaba cookie, leía un poco. Todo era perfecto. Hasta que un día pasó lo mismo de nuevo y dejó de ser. Me atrasé un día de sueño, después otro, después otro, después otro. Y ahora tengo el sueño un desastre. Sin embargo, ya estoy bien, ya estoy tranquilo sabiendo que eso puede volver a pasar. Y simplemente es cuando yo tenga ganas, dejar ese proceso pasar y volver a retomar todo de nuevo. Poco a poco, a la velocidad que la vida quiera. Tu ritual puede ser levantarte y desde que te levantes a cualquier hora empezar a hacer un café. Puede ser escribir en un diario lo bueno que te pasó en el día anterior. O llamar a tu padre en una hora específica o a tu madre. Lo que sea que te dé paz, identifícalo y repítelo. Yo también decidí agregar ver películas, series y documentales a mi lista de tareas que hacer en el día. Y ustedes se preguntarán, ¿qué de productivo tiene eso? A lo que yo les respondo, ¿quién te dijo a ti que en este tiempo yo tengo que ser productivo? Nadie. Tú puedes descansar, tú puedes tomarte el tiempo para ver una serie o una película. Posiblemente usted lo hacía antes. Yo lo agregué en mi lista porque yo siempre me ponía la excusa de que estaba muy ocupado para ver una serie, estaba muy ocupado para ver una película. Y ya no estoy tan ocupado. Ya tengo tiempo para disfrutar de mí. Si ya tú hiciste o estás haciendo todo lo que tú tenías que hacer para conseguir dinero y alimento, estás en la seguridad de tu casa y no estás haciendo nada que te ponga en peligro de contacto con la enfermedad, a ti lo único que te queda es tomar las cosas con calma. Y ya. Porque la sociedad nos ha enseñado que debemos estresarnos y trabajar como robots. Sin embargo, déjame recordarte que hasta los robots necesitan actualización de software y reseteo de vez en cuando. Graciosamente, en la lista de cosas que yo escribí cuando estaba saliendo del estrés y entrando a la mejoría, era que me faltaba hacer ejercicio. Yo no estaba haciendo nada físico. Ahora que estoy mal de nuevo, que tengo un problema con el sueño de nuevo y he soltado mis rutinas, graciosamente incorporé el hacer ejercicio. Lo que quiere decir que aunque uno entienda que está mal, al menos uno recuerda que puede hacer cosas para mejorar y las agrega a esa rutina o a ese desgane, le agrega cosas pequeñas que uno mismo no se da cuenta. Me estoy dando cuenta ahora porque estoy revisando el guión de lo que estoy hablando con ustedes. Comía mucho por ansiedad al principio, pero me di cuenta de que es mejor beberse la ansiedad y no estoy hablando de alcohol. Y lo que hago ahora es que cojo un vaso gigante de agua que tengo aquí y me lo bebo durante el día. O sea, tres vasos de eso me estoy bebiendo, que equivalen como, qué sé yo, como a 12 vasos de agua. Les recomiendo que se beban la ansiedad en vez de comérsela. Pero ojo, ¿eh? Agua, que es muy fácil volverse alcohólico en tiempos como estos. A mí se me estaba pegando la actitud al principio de que yo no tengo que hacer nada con mi vida porque nada está sucediendo en el mundo entero y porque yo tengo que estar haciendo algo. Sin embargo, mentalmente, sí tú necesitas hacer algo. Sí es bueno tener la mente entretenida. Y si tú eres de las personas que ya no quieren tener la mente entretenida, pues ponte a meditar y tranquiliza la mente. Que también ayuda muchísimo. Recuerda que todos estamos en la misma. Recuerda que esto no va a cambiar por ahora y que lo único que tú tienes que hacer es encontrar una rutina que encaje con estos extraños tiempos en los que nos va a tocar vivir de ahora en adelante. Date cuenta que lo que más nos está manteniendo sanos ahora mismo son los creadores de contenido, los que escriben guiones, los directores, los que hacen películas, los poetas, los diseñadores, los entrenadores, los maestros, los que entretienen, los que hacen comedia, los que dan clases de lo que sea. Entonces, en ese mismo sentido, ponte a crear tú también. Júrate y sánate creando. Y tus creaciones, compártelas con nosotros para que el ciclo continúe. Déjame saber en los comentarios trucos que estés utilizando para superar esto. Háblense entre ustedes en los comentarios porque es bueno hablar. Entren a un grupo en Telegram que voy a dejar en los comentarios en la descripción de este video aquí en YouTube para que conecten con gente y puedan... eso mismo, superar esto juntos. Entiende que está bien tener miedo porque todo está cambiando. Y el cambio da miedo. Y solo nos queda una cosa por hacer y siempre nos sale bien, que es adaptarnos al cambio y superarlo. Yo sé que todo va a salir bien. Y recuerda, que tengas un bonito resto del día. Bye. Este episodio es traído a ustedes gracias a cada uno de los Patreones que han sido parte de este proyecto desde el inicio y a los que todavía están, como David, que por alguna extraña razón todavía le crea a Wilson y sigue ahí. David, muchísimas gracias. Si ustedes quieren ser parte de este proyecto y ayudarme a continuar haciendo videos, por favor entren a patreon.com slash wilsonpaulino y ayúdenme con dinero a continuar esto. Gracias, chicos. Por favor, denle like a este video si llegaron hasta aquí. Me encanta muchísimo que estén aquí. Compartan este video para alguien que ustedes entiendan que lo necesite. Yo entiendo que llega un poco tarde porque tenemos mucho tiempo ya en esta etapa de la cuarentena y ya muchos han superado todo. Pero para el que todavía le sirva, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Suscríbanse, denle like, compartan el video. Ayuda muchísimo. Háblense entre ustedes en los comentarios. Y nada, gracias. Bye.